El segundo cuestión, quería darle muchas gracias por venir hoy aquí ahora a las 5 de la tarde, a la hora de los toreros y de la siesta, para ver cómo explicamos la mejor manera de especular. Yo sinceramente creo que les va a merecer la pena, por lo menos con esa voluntad lo hemos hecho, para que a ustedes les guste y sobre todo llevarles una visión diferente. Es decir, lo que yo voy a explicar hoy aquí, yo creo que lo indica muy claramente el título. El título evidentemente es muy provocador, pero no se crea que se me ha ocurrido a mí, lo he copiado del Wall Street Journal. ¿De acuerdo? De tal manera que no es José Luis Cava, que es políticamente incorrecto, este titular lo hemos sacado del Wall Street Journal. Mi titular es el de abajo. ¿Cómo establecer un marco de referencia básico para construir una cartera óptima? Es decir, el problema que vamos a tratar de resolver hoy es muy sencillo. Bueno, imagínense que ustedes tienen que construir una cartera para sus hijos, por ejemplo, con una duración que tenga 20 o 30 años, para que sus hijos al final, cuando se jubilen, si alguna vez se jubilan, pues que tengan el patrimonio suficiente como para poder vivir sin problemas. ¿De acuerdo? Bueno, para esto no hace falta estudiar bolsa, basta con estudiar matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces yo, con esa idea, he preparado esta exposición. ¿De acuerdo? Y les voy a situar dónde está el análisis técnico en el punto en el que debe estar. Porque yo creo que esto, el análisis técnico, y se lo digo yo que soy analista técnico, está súper valorado. Lo explico bien. Es más fácil, más sencillo, pero sobre todo el problema que tenemos es que está sobredimensionado en nuestras vidas. Es mucho menor. Pero, por supuesto, más sobredimensionado está el análisis fundamental, que no sirve para nada. ¿Me explico bien? Fíjense ustedes, yo vengo ahora de Chicago y me encuentro que el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago dice que quiere aumentar cuatro veces los tipos de interés. ¡Ah, la alegría! Resulta que el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York dice que la economía está creciendo al 2,5%. ¡Ah, la alegría! Y su compañero del Banco de la Reserva Federal de Atlanta dice que está creciendo al 0,9%. Bueno, cuando se reúnan los dos, ¿en base a qué va a tomar Yellen la decisión? Estábamos comentando antes que esta semana pasada, cuando hubo la reunión del Banco de la Reserva Federal, salió Janet Yellen y una periodista de Bloomberg TV va y le dice Señora Yellen, ¿por qué sube usted los tipos de interés si no hay ningún dato fundamental que justifique las subidas de tipos de interés? Y la periodista fue dato a dato. ¡Cla, clac, 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 clac! La machacó. La señora empezó a descomponerse en la tele y al final dice Bueno, es que la economía lo está haciendo bien. Y le dice, ¿y en cuanto a los datos? Dice, bueno, es que los datos son volátiles. Dijo, son, ¿no? Y se dice, pero bueno, señora Yellen, si usted es dato dependiente, ¿cómo que ahora no tiene en cuenta los datos? ¿Me explico bien? Luego el análisis, las estadísticas... Ojito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a marcarnos como objetivo salir de aquí con unos principios básicos, fundamentales para hacer nuestra cárcel. Yo en mi cuenta de Twitter les he dicho que traigan folios y lápiz. ¿De acuerdo? Y yo diré cuándo tienen que tomar nota. ¿De acuerdo? ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la idea? Porque no sé si han leído el título de la intervención mía. Es una clase. Ok. Es una clase. Y esto va a ser duro. ¿De acuerdo? Espero que no cierren antes de que yo acabe.